Estamos con el doctor Manuel Antonio Fernández, reputado neuropediatra en Sevilla y experto en el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. En la actualidad ejerce su labor médica en su propia consulta privada en Sevilla y es coordinador del área de neurología pediátrica del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Muchas gracias por atendernos, doctor. A vosotros, Alicia, encantado de estar hoy para hablar de una área tan importante y tan demandada últimamente como es el TDAH. Como dice, hoy vamos a hablar con usted sobre el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, así que para empezar a introducir un poco el tema, ¿nos podría explicar qué es esta patología? Claro que sí. Siempre me gusta hacer una definición lo más concreta y específica posible para que los principales afectados en esto, que son los padres y los educadores, aunque también los profesionales sanitarios, tengan una frase, aunque sea un poco larga, lo más concretado posible el tema. Entonces, el TDAH, que lo podemos definir y es formalmente un trastorno del desarrollo neurológico infantil, un trastorno del neurodesarrollo, en el que debido a una predisposición genética, en la mayoría de los casos, aunque después hablaremos de algunas otras causas que pueden influir, se produce un desarrollo de determinadas estructuras del cerebro, sobre todo lóbulo frontal, región de ganglios basales, algunas áreas del cerebro y los demás, alteradas, que genera un mal funcionamiento en los circuitos cerebrales implicado en la regulación de los niveles de dopamina y no adrenalina, que al final son los relacionados con las funciones ejecutivas. Y esto, evidentemente, altera los procesos neuropsicológicos y, por consiguiente, los procesos conductuales de los niños. Y la conducta que los niños generan en base a los problemas de autocontrol que genera esta disfunción ejecutiva. Es decir, la alteración neuropsicológica básica en el TDAH es una disfunción ejecutiva y eso genera problemas en el control de la atención, de los movimientos, de los impulsos y de las emociones, que es el cuarto aspecto del que no se suele hablar, pero creo que es muy importante y que al final es lo que condiciona toda la sintomatología que desarrollan estos niños en el ámbito del aprendizaje, la conducta, las relaciones sociales, el aspecto emocional y demás. Perfecto. Como ha dicho, una definición larga, pero que quede bastante explicada. Para continuar y ampliar un poquito el tema, bueno, ya ha comentado a lo mejor algunas causas, o al menos qué es lo que provoca esto, pero no sé si nos puede ampliar eso. ¿Cuáles son las causas de esta aparición? Mira, las causas del TDAH se dividen en dos grupos fundamentales. El 70% de ellas, es decir, la más importante, la más frecuente son los aspectos genéticos. Es decir, hay un aspecto relacionado con la herencia familiar dentro de lo que son los procesos de neurodesarrollo y específicamente en el TDAH el que más, con un 70% de heredabilidad, lo que hace que si un adulto tiene un TDAH aproximadamente tenga el riesgo de un 50% de desarrollo en sus hijos y viceversa. Si hay un chico con TDAH alrededor del 50% de las ocasiones, alguno de sus padres lo tiene. También hermanos y familiares de primera línea. Pero después hay otros factores que también influyen y que cuando se asocian a los factores genéticos multiplican este riesgo genético y que cuando no hay riesgo genético pueden ser causas individuales específicas de TDAH, como son el consumo de alcohol o de tabaco o drogas durante el embarazo y también la prematuridad y el bajo peso al nacimiento. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Ocurren porque esa predisposición genética que decíamos afecta al desarrollo de las áreas del lóbulo frontal y otras específicamente en las que están los circuitos cerebrales implicados en el autocontrol. Pero es que el alcohol, el tabaco, las drogas afectan específicamente a ese lóbulo frontal también y la prematuridad en el bajo peso, asociada además o no al tema de consumo, como hemos dicho antes, hace que el lóbulo frontal cuando nacemos no esté tan desarrollado como debiera. De manera que es un punto más, un riesgo más, un factor añadido a esa predisposición genética cuando lo hay y si no puede ser, como digo, una causa suficiente como para generar un TDAH por sí mismo. O sea, prematuridad, bajo peso al nacer, falta de desarrollo madurativo adecuado del lóbulo frontal y riesgo de desarrollo de TDAH en la infancia. Perfecto. Esta respuesta, de hecho, podría encajarse también como personas o pacientes, posibles pacientes que tengan una mayor prevalencia, ¿no?, a padecer TDAH en función de… Efectivamente. Por ejemplo, te pongo ejemplos muy concretos. Chicos procedentes de adopciones internacionales de países del este donde el consumo de alcohol, por motivo social, no solo por abuso o demás, sino por el entorno sociocultural que ahí es frecuente o abundante, es muy alto el porcentaje de existencia de TDAH. Y después, en los niños con prematuridad o bajo peso al nacer, dentro de lo que es el seguimiento que se hace de esos niños de riesgo neurológico, habitualmente se hace hasta los seis años o menos, pero un factor a tener en cuenta es que la mayoría de las dificultades de estos chicos comienzan cuando hay este riesgo de TDAH en la escolarización en primaria, a veces antes, pero en esa fecha. Entonces, es importante tener esa sospecha y esa posibilidad para tener en cuenta ese seguimiento en ese periodo también. Genial, perfecto. Lo comentaba también usted en la primera cuestión, cuando definía el TDAH, algunos comportamientos, algunos síntomas que puede provocar esta patología, no sé si nos puedes glosar un poquito más, pues eso, cómo se comporta un niño con TDAH y también, bueno, adultos, ¿no? Porque también es una patología que puede, que se da también en adultos, porque eso es lo que padecen de niños, ¿verdad? Efectivamente, no solo es de niños o adolescentes, sino también de adultos, porque es un proceso en el que se altera el neurodesarrollo y nuestro desarrollo neurológico no acaba en los seis, diez o doce años, sino que avanza hasta la edad adulta. Hay estudios que analizan ese proceso que se desarrolla hasta los veinticinco, treinta años aproximadamente, ¿no? De hecho, como hay una alteración en el proceso madurativo, siempre digo de broma que hay mucho o somos muchos adultos inmaduros, o sea, que algunos rasgos de TDAH hay por ahí en la población. Los estudios dicen que alrededor de un 4,5% de los adultos tienen TDAH, o sea, que en comparación con el 7% más o menos de los niños no es la misma cifra, pero también es bastante frecuente, ¿no? Como decíamos, el tema de los síntomas deriva de problemas en el autocontrol, ¿no? Y eso genera dificultades diferentes en función de la edad y del entorno. Problemas en el control de la atención, de los movimientos, de los impulsos o de las emociones. Es importante tener en cuenta que se puede alterar cada uno de estos síntomas o de estas áreas de forma específica e independiente de las otras. Es decir, puedo tener un problema de atención y ya está, o un problema de hiperactividad y ya está, un problema de impulsividad y ya está, o un problema de regulación emocional. Pero también se pueden combinar varios de ellos, dos, tres o los cuatro, en diferentes proporciones. De manera que las repercusiones que vamos a tener van a ser más o menos intensas y amplias en función de cómo sea esa combinación. Pero, ¿cuáles son esas repercusiones? En general son problemas relacionados con el aprendizaje y el desarrollo académico, o en los adolescentes y adultos, el desarrollo laboral, el desempeño, las actividades laborales, el nivel académico alcanzado, las repeticiones de curso, los suspensos, las notas alcanzadas y demás. Incluso los niños pequeños, problemas del inicio de la aprendizaje de la lectura, la escritura, el cálculo, etcétera. También hay un problema, bueno, esto está sobre todo relacionado con la atención. Cuando lo que falla sobre todo son los problemas de control de impulso, es cuando se generan problemas y dificultades de conducta y comportamiento, ya sea en el entorno académico, en el entorno social o en el entorno familiar, y eso también ocurre en los adolescentes y, por supuesto, en los adultos. En los adolescentes, en los niños pequeños, pueden generar conductas agresivas o violentas. En los adolescentes, esto también, problemas de rechazo a la autoridad, conductas negativistas, desafiantes y también el inicio del riesgo de consumo de sustancias, alcohol, tabaco y demás, en búsqueda de nuevas sensaciones, de nuevos estímulos y demás. Y en los adultos, también se dan este tipo de situaciones, tanto a nivel de relaciones sociales, laborales o personales, pero también en aspectos relacionados específicamente con los adultos, como puede ser la conducción de vehículos y el riesgo de accidentes o de multas, etcétera, y la aparición de consumo de sustancias, aparición de ludopatía o consumo o adicción al juego, y también importantes problemas relacionados con el control de la sexualidad, importantes aumentos de la frecuencia de embarazos no deseados, de conductas sexuales de riesgo, enfermedad de transmisión sexual, etcétera. O sea, que son situaciones complicadas en muchos de estos casos, cuando en el terreno no se detecta en la infancia, sino que se detecta ya en la adolescencia y en la edad adulta con todas esas complicaciones. Cuando hay problemas en la hiperactividad, o sea, en el control del movimiento, si hay problemas de hiperactividad, aunque todas estas áreas pueden estar afectadas, sobre todo lo que afecta es a las relaciones sociales, o sea, un niño pequeño que no para, que se mueve, al final tiene más dificultades para relacionarse, y si esto se mantienen los adolescentes o los adultos, ya queda mucho más disfuncional y mucho más disruptivo que un adolescente o un adulto, no pare de moverse, de hablar, de interrumpir y de molestar, entre comillas, y también el tema de la regulación emocional, que son los cuadros de ansiedad, de estrés, incluso problemas de depresión que se generan en relación a los síntomas del TDAH, por sí mismo y también por las consecuencias negativas que están generando a lo largo de la vida, malos resultados escolares, problemas en las relaciones sociales, dificultades familiares, todo eso va sumando y asociado a una mala gestión emocional, las complicaciones en la adolescencia o en la adulta se pueden multiplicar. Perfecto, uniendo ya, obviamente, todos estos síntomas, ¿cómo se pueden tratar? Porque igualmente, pues eso, usted ya ha indicado que se pueden manifestar de diferentes formas, ¿no? Cada persona a lo mejor puede manifestarlo de una manera, entonces no sé si existe un tratamiento concreto, a seguir en todos los casos con personas con TDAH, en el caso de los niños y también en el caso de adultos, si es el mismo tipo de tratamiento, ¿cómo se puede plantear esto? Lo primero que tenemos que plantearnos es el diagnóstico para que las familias y los propios adultos tengan claro que tienen TDAH y por eso una de las cosas más importantes que necesitan los adultos es poder reconocer sus síntomas, los adultos y los padres, y precisamente por eso, que es lo más complejo, intentamos potenciar los aspectos de divulgación, como esta entrevista, igual que las informaciones que tenemos en nuestra web, nuestro canal de YouTube, o incluso las guías que tenemos para padres en nuestra web, donde se informa de toda esta sintomatología. En general, cuando hablamos de niños, hablamos de que las causas más frecuentes o los síntomas más frecuentes a los que se asocian al TDAH son a problemas de aprendizaje y conducta. De manera que cuando un niño tiene problemas de aprendizaje o de conducta, lo primero que habría que ir a valorar si existe es un TDAH. Porque piensan los padres que en muchas ocasiones hay problemas de educación, de hábito, de rutina, pero los estudios demuestran que las causas más frecuentes de este tipo de dificultades de aprendizaje y conducta son principalmente el TDAH. En lo que se refiere al tratamiento, como la causa física o biológica o neurológica del problema es el mismo, siamos niños, adolescentes o adultos y ya tengamos un síntoma de problemas de atención o de otro tipo, el tratamiento a nivel farmacológico, que es una de las opciones que tenemos, se considera equivalente o equiparable tanto para niños como para adultos. Puede cambiar la dosis, puede cambiar la pauta, pero el tipo de fármaco, de tratamiento o demás es equiparable a uno que hay otro. Y también en lo que se refiere a la intervención cognitiva o conductual, que es el segundo pilar de lo que es el tratamiento del TDAH a nivel general, tanto en niños, adolescentes y adultos, evidentemente puede ser diferente el apoyo psicológico que requiere un adulto, un adolescente o un niño, pero el concepto general es que los adultos y los niños y los adolescentes necesitan un tratamiento combinado que asocie apoyo farmacológico y apoyo psicológico o neuropsicológico. Y esto del tratamiento farmacológico muchas veces no es bien entendido, ya sea por los padres o por los pobres pacientes, porque piensan que se está dando un tratamiento para algo relacionado con su sistema personal, que les va a hacer cambiar su forma de ser o que esto les va a generar algún tipo de cambio a nivel mental. Y realmente lo que tienen que entender es que en el TDAH lo que ocurre es un mal funcionamiento de esos circuitos cerebrales que regulan la dopamina y la noradrenalina y que el tratamiento farmacológico ayuda a que eso se mejore. No solo en el día a día, porque me va a ayudar a regular mejor mi atención y demás a tener los niveles de dopamina, de adrenalina más equilibrados, sino que va a ayudar a nuestro cerebro a aprender a regularlo por sí mismo. De verdad que el objetivo del tratamiento siempre es la mejora del proceso del neurodesarrollo, desarrollo neurológico, para que apoyado con la terapia neuropsicológica consigamos que nuestro cerebro sea capaz de regularse y de ser capaz de conseguir los resultados normales por sí mismo en un periodo de tiempo delimitado. No es un tratamiento de por vida, sino X. Y cuando digo X, no hay una manera de definir si va a ser un año, dos años, tres o cinco, pero desde luego el objetivo es limitado en el tiempo, que eso es una de las cosas importantes que las familias y los pacientes sepan, que el objetivo del TDAH es resolverlo, solucionarlo, y que llegue un momento en el que el TDAH ha sido una anécdota que ya no estaba formando parte de su vida. Pues lo hilaba perfectamente esto último con la pregunta que tengo planteada para finalizar esta entrevista, que es ¿cuál es el pronóstico de esta patología del TDAH? Como dices, si el tratamiento está delimitado, entonces el pronóstico, ¿cómo sería? El pronóstico ideal es que podamos olvidarnos de que ha existido el TDAH. Dicho esto, si es verdad que no es lo mismo tratar a un niño de seis años que empezar un tratamiento con un adulto de 25. Entonces, el proceso de flexibilidad que tiene nuestro cerebro en las diferentes edades es muy variable y cuando un tratamiento se empieza en adultos es muy frecuente que el tratamiento sea mucho más largo que en niños o inicio del adolescente. Dicho esto, y más allá de lo que es la edad puramente, también hay que tener en cuenta cuál es la intensidad de los síntomas. No es lo mismo tratar un deprede de atención leve con problemas de electrocritura o de rendimiento académico que tratar un TDAH con una intensidad muy alta en el que además se asocian problemas de impulsividad o de conducta donde la base genética evidentemente es más intensa, es más amplia y también el tratamiento que va a requerir va a ser más duradero porque los circuitos cerebrales que tenemos que reconfigurar son más amplios, o están más alterados o son más numerosos, de manera que requiere una intervención más prolongada. Pero el objetivo siempre nos tenemos que plantear qué es la normalización de los síntomas a corto plazo y la resolución del problema alarma. Perfecto, doctor. Pues yo realmente no había planteado ninguna pregunta más. No sé si usted quiere puntualizar algún aspecto del tema del TDAH. Una de las cosas que quiero hacer un poquillo de hincapié es las dudas y las preocupaciones que muchas veces tienen los padres sobre lo que es la medicación para sus hijos. Y muchas veces se plantean que esto es una opción alternativa cuando la intervención psicológica no funciona. Pero quiero recordarle y confirmar que el proceso generalmente es el opuesto. Necesitamos un apoyo farmacológico para que las terapias sean efectivas. De manera que lo habitual es que el tratamiento sea combinado y que de esta forma las cosas funcionen de una forma adecuada. Dicho esto deben quitarse las preocupaciones que hay sobre efectos secundarios riesgos a corto plazo riesgos a largo plazo y son tratamientos muy seguros que evidentemente tienen que estar en manos de un profesional con experiencia y que sepa manejarlo correctamente formado y demás pero que son fármacos que no generan riesgos físicos, mentales ningún tipo de adicción de dependencia sino que tienen como finalidad de ayudar a nuestro cerebro a reconfigurarse para ser capaz de superar sus dificultades normalizar su funcionamiento y poder dejar atrás el TDAH de una vez por todas. Genial, pues después de este mensaje tranquilizador para los padres que como dice a lo mejor a veces se inquietan con el tema del tratamiento farmacológico pues nada simplemente darle las gracias por su tiempo y esperamos que pueda ayudar como bien decía tanto a padres o a personas que puedan padecer el TDAH y no, muchas gracias por su tiempo doctor. Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.